Yo creo que el Che es un semillero, porque nos invita a pensar una realidad latinoamericana. Él lo hizo en su momento de forma teórica y práctica. Entonces para mí el Che es una persona completa, coherente, coherente en pensamiento, coherente en acción. Por lo tanto a nosotros desde la actualidad nos invita a pensarnos a través del Che. Bueno, creo que desde muy niño crecí con una imagen, con ciertos relatos del gran sacrificio que hacía el Che para su comunidad, para su entorno, para Latinoamérica y el mundo. Entonces para mí siempre fue una imagen, o sea, alguien que realmente era algo más que lo que observamos, o sea, alguien que entendía lo que es el sacrificio pura que más. Del 5 al 9 de octubre recordamos la llegada del Che a Bolivia en Vallegrano.